Se acaban las vacaciones y con ello comienza un nuevo regreso a clases, que es el lunes. Esto no debe tomarte por sorpresa y mucho menos sin dinero. En 7.24 te decimos cómo puedes optimizar el gasto en los útiles de los hijos. En primer lugar te recomendamos realizar una bitácora con los gastos que se harán para el nuevo ciclo escolar. Comparar precios, los útiles escolares varían de precio dependiendo del lugar donde se compre. Analizar la calidad contra el precio, no necesitas comprar lo más caro y de moda, pero tampoco lo más barato. Fíjate en los útiles que servirán y durarán todo el año. Reutilizar, no es necesario comprar un nuevo uniforme si se encuentra en buenas condiciones. También si hay hijos en grados superiores, consulta si algunos libros aún le son útiles a los menores. Comprar lo necesario, solo lo fundamental. Como sexto punto, comprar anticipadamente. A veces no se cuenta con la lista de útiles, sin embargo, hay cosas fundamentales que podrías ir descartando de la lista y así evitar la inflación temporal de los precios por la demanda. Como último punto, aprovechar las rebajas. Esto es útil cuando se necesita una nueva vestimenta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares, los servicios educativos representan el 12.9% del gasto de los hogares mexicanos entre inscripciones, compra de útiles, uniformes y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!